¡Aquí tienes las llaves de mi alma, puedes entrar a la hora que tú quieras ¿Para qué? Si hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera ¿Qué ha entrado al lado de ese cante de mi vida? Yo no puedo quererte simplemente, pero ¿qué quieres que haga vida mía? Si el corazón lo ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los cielos y venden noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué una vida mía ¡Echale, compadre! ¿Y ya para qué quieres que te muera? No, ya para que quieras la tumba Si ya no me pidas, me pidas ¡No, si ya no me pidas! ¡Oye, compadre! Ya me pidas, me pidas, me pidas ¡No, si ya no me pidas! Yo no puedo quererte limpiamente Pero ¿qué quieres que haga vida mía? Si el corazón lo ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu velo Los llevo Y entre noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué La vida mía Silencio